Es probable que no te hayas enterado, pero el martes pasado un grupo de estudiantes quemaron la puerta del edificio rectoral de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Como es obvio, las protestas no empezaron la semana pasada, sino que ya llevan más o menos un mes. No se ha hablado lo suficiente de ellas. ¿Qué está pasando en la segunda universidad más antigua del país? Buenas noches y bienvenidos a la noticia de la semana explicada. Hola, soy Mateus Calderón, curador del Comité de Lectura, y en este breve espacio buscaremos contestar sus preguntas, ofrecer un poco de contexto, separar el trigo de la paja y también si se puede ir un poco más allá. Hoy conversaremos sobre las protestas en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Desde hace varias semanas, cientos de estudiantes tomaron el campus de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga fue fundada en 1967, lo que la hace la segunda universidad más antigua del Perú. Después, de hecho, de la Universidad de San Marcos, y ha sido un referente del pensamiento y el desarrollo de élites intelectuales de fuera de la capital. Y además, un baluarte del pensamiento durante los años más oscuros del conflicto armado interno en los ochentas. ¿Por qué protestaron los estudiantes y por qué siguen protestando hoy? En parte, la protesta de no pocos gremios estudiantiles fue disparada por los problemas en la gestión del comedor universitario. Estudiantes y dirigentes universitarios denunciaron como miembros de la comunidad se habían obligados a formar cola desde las 9 de la noche para recién al día siguiente obtener un ticket para el comedor universitario. Ello debido a la reducción en el número de raciones de platos de comida. Se estiman unas 1.500 raciones para una comunidad de 13.000 estudiantes, muchos de ellos venidos de fuera de Huamanga y de fuera de Ayacucho. Así a inicios de mes, los alumnos bloquearon la entrada al campus, pero la alimentación no era lo único que estaba en juego en la protesta. También para esos días, los gremios empezaron a marchar por las calles de Huamanga exigiendo mayores recursos para la universidad. Lo peculiar de esta protesta, además, es que, a diferencia de muchas otras, las demandas estaban dirigidas no solamente hacia la actual dirección de la universidad, de la cual, de hecho, se ha pedido la renuncia de los rectores, sino también hacia la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. ¿Por qué? Pues porque en el año 2018, la SUNEDU otorgó una licencia institucional por seis años a la San Cristóbal de Huamanga. En ese momento, la SUNEDU afirmó que la universidad poseía, y cito aquí, una oferta académica y gestión institucional acordes con la ley universitaria. Los estudiantes, por lo visto, no concuerdan, y parte nuclear de su protesta ha sido precisamente por las condiciones de precariedad de la oferta académica. No hay suficiente plana docente, no hay suficientes salones tampoco, y no hay equipos para llevar a cabo las clases. Al menos, estas eran las demandas cuando la comunidad universitaria empezó a marchar por las calles de Huamanga hace unos días. Al día de hoy, son 22 los pedidos en el pliego de reclamos que la comunidad universitaria ha presentado al rectorado de la San Cristóbal de Huamanga. De acuerdo con la municipalidad de Huamanga, que ha mediado en el conflicto, buena parte de los 22 pedidos ya han sido resueltos, pero también reconoce que aquellos que no han sido solucionados todavía son pedidos justos de la comunidad estudiantil. Entre los pedidos aparecen demandas como un nuevo comedor universitario, más raciones de comida, por supuesto, presupuesto desde el gobierno central y regional para la construcción de pabellones de estudio, más recursos como profesores y horarios, además de material, y la renuncia del rector y los vicerectores. Y a pesar de los intentos de mediación que también han involucrado a la Defensoría del Pueblo y a la Prefectura Regional, la protesta tan solo ha escalado en los últimos días. Los gremios estudiantiles y el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho convocaron un paro regional de 48 horas desde el lunes para el miércoles. El paro involucró la toma de carreteras, el bloqueo de vías, las vías principales que conectan Huamanga, y el martes un nutrido grupo de estudiantes saqueó el edificio rectoral e incendió su puerta arengando si se pudo, si se pudo. De acuerdo con RPP, fueron 3.000 los estudiantes que participaron en las últimas protestas, que no es poco. Tanto la Asamblea Universitaria como el Consejo Universitario de la San Cristóbal han rechazado y condenado, por supuesto, los actos de protesta que calificaron directamente como vandálicos y además han señalado que son los gremios estudiantiles los que se niegan a participar en las reuniones convocadas. Por ahora, el Consejo ha suspendido las clases y ha ordenado que se realicen de modo virtual, lo que es, por supuesto, solo la posposición del conflicto. Esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta el próximo jueves, también en la Noticia de la Semana, aquí mismo, y no se olviden de vernos los domingos en Comité de Domingo a través de YouTube, Facebook y también Twitter. El Twitter del Comité de Lectura.